¡Hola, hola! Bienvenidos al tercer capítulo de Trabajo en Práctica by First Job en nuestra segunda temporada. Me acompañan los fundadores de First Job, Mario Mora y Sofía Giraudo. Hola, ¿cómo están? Hola, Nacha. ¿Bien y tú? Bien, bien. Hola, hola. ¿Tú bien? ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Y hoy hablaremos de cómo es trabajar en diseño, como les adelantamos en los capítulos anteriores, que supongo que ahora tiene que ser más resumida la explicación. Esta temporada tiene cambios, así que vamos a traer invitados que nos expliquen cómo es trabajar en distintas industrias. Y hoy nos acompaña Danitza Díaz para contarnos cómo es trabajar en diseño. Hola, Dani. ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bien. Bueno, Danitza es diseñadora UX de profesión, estudió en la Universidad de Valparaíso y también en el Politécnico de Milano. Y actualmente trabaja en Platzi como Product Designer. Así es. Bueno, para partir, Dani, ¿qué hace un Product Designer? Cuéntanos un poco en qué estás ahora, cuánto tiempo llevas en este rol, en Platzi, cómo ha sido tu última experiencia laboral. Bueno, hablar como de mi rol en particular es todo un tema, porque es como contarle, por ejemplo, al papá qué es lo que uno hace en la vida diaria. Es súper raro, porque mi rol también se confunde un poco con lo que es ser diseñador UX, diseñador UX UI, etcétera. Que en teoría se podría decir que hacemos lo mismo, pero la diferencia de ser Product Designer en relación a ser diseñador UX, yo creo que tiene que ver más que nada con lo que pide la industria. Mi trabajo actualmente, yo trabajo en una empresa que tiene un producto propio, como lo que es Platzi, por lo cual como Product Designer nosotros tenemos que estar como más metidos en las funcionalidades del producto y así mismo tenemos mucha más influencia dentro de eso, que se compara en otro tipo de industrias en donde también trabajan diseñadores UX, como lo que son consultoras, por ejemplo. Siento que por ahí más que nada va la diferencia, pero a nivel del trabajo ejecutivo, nosotros trabajamos con los famosos Miro o las Notitas, los Figma, etcétera. Como que en la práctica se podría decir que hacemos lo mismo, pero es solamente una formalidad de empresa. Oye Dani, y remontándonos atrás, ¿cuántos años de experiencia tú tienes? ¿Hace cuánto llevas en Platzi? Vamos a ir escarbando tu pasado. ¡Ay, qué fuerte! Aproximadamente yo voy a cumplir siete años de experiencia. ¡Ah! Siete años de experiencia, un montón, sí. Lo que pasa es que yo me declaro más que nada una diseñadora de la transición, porque era una época en donde, por ejemplo, yo no estudié diseño gráfico, yo no estudié como una disciplina en particular. En la Universidad del Paraíso por lo menos yo salí como diseñadora en sí, y salí el año 2016, pero ya desde antes yo ya me encontraba trabajando. Entonces, por eso mismo tengo más experiencia laboral. y yo no tenía ni idea qué hacer cuando salí de la U. Como muchos, como muchos. Es como, ¿qué se hace ahora? Pero afortunadamente entré a una muy buena práctica, en donde tuve un muy buen jefe de práctica. No lo digo porque sea mi jefe actual, coincidentemente. No, las coincidencias de la vida. Yo creo que quizás les puedo contar esa historia. Mi primer jefe, me acuerdo que él me dijo, Dani, acá necesitamos un diseñador digital, y yo no tenía ni idea de lo que era diseñador digital, pensaba que era solamente como quizás gráfica, etcétera. Y me dijo, como que me empezó a enseñar temas de HTML. HTML, CSS, programación, maquetación, etcétera, porque eso era como más que nada el futuro. Y en ese momento, cuando yo empecé a ver... Llamado fronent, el fronent. Sí, digamos que fronent. El fronent básico. Pero en esa época todavía era como, todavía estaban los famosos webmasters. ¡Uh, muchos años! Sí, hablando webmaster, como que, me acuerdo, en las páginas web decía, cualquier problema, avísele al webmaster. Y salía el correo del webmaster. El webmaster, que era, no sé, era súper raro esa cuestión. Pero en esa época no había todavía espacio o trabajo para ser diseñador UX. No existía. O sea, si bien la disciplina UX existe hace casi más de 20 años, pero en Chile no había muchos espacios, como los que hay ahora, por ejemplo, para desempeñarse dentro del UX. No tenía ni idea de lo que era, de hecho yo. Estamos hablando ahí, disculpa me interrumpa, ¿qué año? ¿2016? 2014, 2015, más o menos. 2014, 2015, sí. ¿Cómo en esa época? Efectivamente, exacto. Ahí quiero agregar un tema. El tema del diseño UX, o la explosión a Product Design y todo el tema de las carreras, viene en Chile por la explosión que han tenido las empresas digitales. En Chile, Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Exacto. Y cuando estaba hablando del 2012, nosotros partimos la empresa del 2012, y recién en el 2013 empezaban a haber algunas instancias de buenas prácticas para UX. Pero tu universidad, la Católica Valpo, la Católica de Santiago, son universidades de diseño súper tradicionales, en donde se privilegia más, no sé, bueno, ahí tú puedes explicar un poco más, pero amigos que estuvieron ahí, más la técnica, más la historia que te permita después especificar tu trabajo en algún tema que a ti te interese, ¿sí? Teniendo las nociones más generales de lo que es el diseño. Pero efectivamente, yo me acuerdo en ese entonces, e incluso ahí podemos hablar después de Design Thinking, que es como otra cosa que no tiene que ir directamente con diseño, pero las cosas de diseño que yo más tuve en la universidad, yo me acuerdo, fue IDEO, yo no sé, alguna vez tú tomaste el tema de IDEO, y era como lo máximo que se escuchaba, no había búsquedas de, buscamos diseñador UX de práctica, buscamos diseñador UX de primer trabajo, porque como decías tú, no existía la industria, o sea, como que tampoco existía alguien en la empresa o muy poca gente que te podía enseñar o dónde podía estudiar. Platzi también estaba recién comenzando. O sea, Danitza fue como pionera, así, en el mundillo. De hecho, continuando un poco como mi historia en relación a lo que dice Mario y en relación a mi vida actual, es muy paradójico porque, bueno, yo hice la práctica en una empresa que se llama Analytics, que es una empresa de monitoreo de redes sociales, y me acuerdo que en esa época, mi jefe de la época, y que no le gusta que digan jefe, pero no importa, me dijo de que tenía que estudiar una capacitación o ser como web designer o lo que era diseñador web en esa época, que era lo que más se pedía. El cargo, el nombre del cargo era diseñador web. Entonces, ahí, ¿qué hizo? Yo me dio una suscripción de Platzi para poder hacer ese famoso curso. Y claramente, no es porque yo esté trabajando hoy día en esa misma empresa, simplemente a las vueltas de la vida, pero probablemente si es que yo no hubiese hecho ese curso o si yo no hubiese aprendido las herramientas digitales que aprendí en esa época, no tendría idea dónde estaría hoy día trabajando o en qué rubro, etc. Yo, honestamente, gracias a ese curso, hoy en día hago lo que hago porque me enseñó con peras y manzanas lo que era la programación, JavaScript, etc. Que si bien existe el mito de que un diseñador UX no necesariamente tiene que saber de programación, a mí, por lo menos, me ha servido bastante, tanto para comunicarme con mi Dev Team como para que mi trabajo sea eficaz al 100%. Entonces, de ahí nació como la carrera exponencial de dedicarse a la web, al mundo digital y al diseño UX, que posteriormente ya se buscarían cargos como tal. Oye, súper interesante lo que mencionaste. Creo que nos da para abrir varias cosas, pero cuando uno publica empleo y ve la respuesta, dicen, no sé, ¿tú tienes experiencia en tal cosa? Y dicen, ¿cómo me piden experiencia si estoy buscando práctica, si estoy buscando mi primer trabajo? Y tú hablaste de que tienes siete años de experiencia, más o menos que empezaste a trabajar antes de salir de la universidad. Eso hablábamos, eso nosotros hablábamos en el podcast, en nuestra primera temporada del podcast, que aborda como todo lo que es buscar empleo. Pero, aparte, quiero que veamos ese tema pronto, de qué fue tu experiencia previa. Pero acá tú abordaste un tema súper importante, que es entender que con lo de la universidad usualmente no me va a alcanzar. Exacto. Y no me va a alcanzar para tener desarrollos profesionales sobresaliendo. Hay un mito que la gente sale de la universidad pensando que eso es lo necesario para encontrar empleo. Cuando es un desde, cuando tú estás hoy día compitiendo no solamente con gente del país, sino con gente de otros países. En el caso tuyo, tú trabajas con una empresa que tiene gente en diferentes países de Latinoamérica, donde ya las postulaciones son sin barrera geográfica. ¿Cómo tú de una carrera que viene de una escuela súper clásica, como hablamos anteriormente, cómo tú pasas y dices, oye, ¿qué pasó en ti que hizo que tú tomaras en serio esa capacitación de Platzi? Porque efectivamente te la hubieran pasado, tú la viste y como, ah, bueno, la voy a hacer porque me la dijo mi jefe y en realidad ahí quedó. Y eso, como tú dices, fue el puntapié para desarrollar tu carrera profesional en la que estás ahora. ¿Qué te hizo clic o qué te hizo clic antes para entender que tenías que buscar nuevas cosas para especificar tus conocimientos? Primero que todo, te voy a ser súper sincera. Primero que todo, el tema de la empleabilidad y del futuro a nivel de salario, francamente. Era como, yo veía, por ejemplo, lo que se ofrecía para los diseñadores gráficos o la industria en donde trabajaban los diseñadores gráficos. Y a mí me gustaba el área digital gráfica, pero una de las cosas que a mí más me gustaba era el hecho de crear cosas, como llevar cosas a la vida, por ejemplo, de que la gente interactuara con las cosas que yo hacía. Entonces, dentro de eso, claramente ahí fue como una motivación de, la típica cuando tú empiezas a hacer código, de que haces código y de repente lo rondereas y efectivamente pasa lo que tú quieres que suceda. Entonces, yo creo que más que nada personas que saben programación se van a poner como que van a estar de acuerdo con esta afirmación, pero el hecho de llevar cosas a la vida y sentir de que los usuarios interactúan con lo que tú haces, para mí fue la mayor motivación, además de la motivación económica, para poder acceder a mejores cargos, para poder acceder a mejores sueldos, etcétera. Como que siento que ese para mí fue como lo que me hizo Click y me motivó a seguir haciendo el curso, también porque el curso tiene una calidad súper buena, sobre todo para personas que no saben nada de lo que están aprendiendo. Oye, Dani, y otro tema que también lo vemos mucho en First Job, es que en general la carrera de diseño, diseño gráfico, a veces tienen ese como, esa idea o mentalidad, claro, de que, ¿por qué tengo que estudiar programación? Si para eso está la carrera de informática, programación, etcétera. Entonces, ¿cuál es esa línea o ese límite en que uno dice, ok, voy a, esto quizá no me lo enseñaron en la universidad, pero voy a pasar a estudiar algo relacionado o voy a formarme en lo que ya es programación? Y hay muchos diseñadores, de hecho, que después terminan aprendiendo a programar y finalmente se forma este perfil como mucho más completo, donde terminan también no solamente haciendo front, sino que incluso después pueden terminar programando como algo más, quizás más complejo. Sinceramente, es una necesidad que te da el mundo real, como que en la universidad nadie te dice como las cosas por las cuales tú vas a tener que pasar en el mundo real. Generalmente los diseñadores UX nosotros trabajamos con células y nosotros trabajamos con equipos de desarrollo. Se nos nace, o sea, como que se nace una necesidad de poder comunicarnos en el mismo idioma, en donde gran parte de nuestra responsabilidad como diseñadores UX es poder generar propuestas que sean posibles de hacerse. Es, por ejemplo, no porque yo vea una funcionalidad en Instagram, significa que yo voy a poder hacer la misma funcionalidad en la empresa en donde estoy. Yo tengo que saber entender, por ejemplo, cuál es el framework en donde se trabaja en mi empresa, cuáles son los lenguajes de programación que manejan los backends, que manejan los frontends, para saber un poco las implicancias de las funcionalidades que yo estoy proponiendo. Entonces, si yo, como diseñador UX, solamente propongo, sin tener una base de por lo menos cómo se hacen las funcionalidades, solo y únicamente porque lo vi en una referencia, va a ser mucho más difícil que, por ejemplo, mediante las metodologías ágiles o mediante Scrum, eso realmente llegue a pasar, realmente llegue a estar en producción. Porque yo, como diseñador, yo tengo que tener muchos argumentos, tanto para mi dev team, como para el gerente, como para los stakeholders, para poder proponer lo que estoy diciendo. Y siento que el ámbito tecnológico de entender todas esas implicancias, a mí, como mi experiencia, a mí me ha ayudado bastante para poder proponer funcionalidades que realmente siento que son factibles de poder trabajarlas en el sistema en donde actualmente me encuentro trabajando. Sí, con lo que cuentas, bueno, donde estoy trabajando es un espacio súper interdisciplinario, pero son disciplinas que igual todos tienen una base común. En el fondo tú tuviste que estudiar para poder hacer tus aportes, más allá de que sean solo de tu disciplina y de una perspectiva que te forma como diseñadora, sino que todos tienen que conversar en el fondo, ¿no? Exacto. Al final del día todos tenemos que aprender a hablar en el mismo idioma y darnos cuenta, no sé, yo por lo menos en Platzi he aprendido un montón de infraestructura, de servicios, microservicios, etcétera. Y siento que eso, personalmente, a uno como profesional lo enriquece bastante y también lo ayuda al futuro, tanto por lo que mencionaba anteriormente con los argumentos como también para poder afianzarse como equipo con la gente que uno está trabajando. Dani, y volviendo ahora de nuevo al pasado, nos comentabas que tú tenías ya dos años de experiencia laboral cuando comenzaste tu primer trabajo. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trataba esa experiencia, si iba relacionada a tu carrera o no? Un poco también para dar el ejemplo de lo que nosotros siempre hablamos de tener experiencia sin experiencia y que obviamente eso te favoreció quizás al momento de buscar tu primer empleo. Sí, de hecho, yo como característica principal advierto, soy como bien intensa y estaba buscando mucho entrar al mundo laboral ahora ya, así como ya quiero trabajar, quiero ganar plata así lo antes posible. Y yo originalmente soy de Viña, actualmente estoy viviendo en Viña, pero en esa época vivía en la casa de mi papá. Y decidí buscar trabajo en Santiago porque claramente en Viña hay muy pocas oportunidades laborales en el ámbito tecnológico. Y ahí fue donde encontré un trabajo en la empresa Avas Media en donde el trabajo, el cargo era por diseñador web. Y era sumamente importante. Para mí ese trabajo fue súper importante porque como que me abrió las puertas para poder trabajar en otras empresas, si hay algo que importa mucho en el ámbito, lo he conversado con amigos que trabajan en la publicidad también, si hay algo que importa mucho en el ámbito de la tecnología y de la publicidad es el impacto de tu trabajo. ¿Y cómo se puede medir eso con las marcas que uno trabaja? Yo, por ejemplo, en esa época yo tenía 23, 24 años y yo ya estaba trabajando para el sitio oficial de Claro Chile, como diseñadora web. Entonces eso claramente me abrió mucho en las oportunidades para poder seguir creciendo dentro del ámbito. Y son oportunidades que lamentablemente solamente se tienen en Santiago. Yo iba y volvía todos los días, tomaba bus, etcétera. Y eso finalmente me terminó desgastando y esa fue la razón por la cual dejé de trabajar en ese lugar. Pero aprendí mucho, sobre todo como con el conocimiento en la industria, trabajar en equipo, ir a visitar a clientes, tener esa relación, por ejemplo, que siento que son aprendizajes que no necesariamente lo da en la universidad y que solamente uno lo adquiere con experiencia a la hora. Y adicionalmente, bajo esa experiencia de ese pique que te pegaba y de Viña Santiago, o sea, 3, 4 horas diarias, que más o menos invertías en este tema. Yo creo que además hoy día para las personas que están estudiando carreras ligadas a tecnología, no solamente informática, sino diseño, y hoy día incluso más customer success, producto, ¿cierto? Que se están abriendo como que el área tech ya no es solamente programación y diseño, es todo lo relacionado dentro de la industria tecnológica. Hoy día aprovechar que se pueda trabajar remoto es una gran oportunidad, porque probablemente hoy día a Javas Media hubo una empresa similar, se vio la obligación de tener gente contratada en otras regiones y esa posibilidad de trabajar desde tu casa sin necesidad de ir a Santiago se hizo. Hoy se está haciendo mucho más habitual, no solamente en Chile, sino en otros países. Entonces, el llamado un poco es que la gente busque estas oportunidades, ¿cierto? Busque estas oportunidades, sea intenso, como dices tú en el mundo laboral, porque probablemente lo que uno entiende los últimos dos años de universidad o el último año cuando se está acercando a esto, quizás va a un área que le gusta mucho y en la práctica se da cuenta que no, y ahí es donde uno tiene que arrancar o tiene que profundizar si es que le gusta, pero no cuando ya estás titulado y encontraste un trabajo y a los tres meses quizás te diste cuenta si no te gustaba, había mucha oportunidad anterior para darte cuenta de eso. Exacto. Volviendo al tema ya de los jóvenes y del diseño, yo te tenía una pregunta, Dani, ¿por qué? Tenemos muchos usuarios que nos preguntan, hoy en First You Up tienen trabajos remotos, nosotros incluso ahora estamos publicando varios trabajos de startups, de empresas que tienen operaciones en otros países y buscan talento que finalmente puede ser de Chile, puede ser de cualquier otro país de Latinoamérica. Pero en general en Chile los jóvenes no saben cómo buscar empleo remoto o muchas veces creen que si ven una oferta laboral en X país es solamente quizás para la gente de ese país. Y tú trabajas en una empresa, de hecho estás contratada desde Estados Unidos y eso llama mucho la atención, o sea, en general no se usa mucho eso, no se ve. Y en el caso de estudiantes de diseño que quizás ahora están pensando en buscar empleo en una empresa en otro país, ¿cuáles son quizás esos tips que tú le darías a estas personas que quieren hacer su carrera internacional, no necesariamente viviendo en otro país, quizás sí, pero trabajando de manera remota? Primero que todo, estos tips, consejos de trabajar fuera van directamente desde una persona que está obsesionada como con la exploración. A los 19 años me fui a Italia como con esta necesidad de explorar y saber qué es lo que había más allá. Siento que esa curiosidad tiene que existir por parte de la gente que efectivamente quiera trabajar afuera o quiera trabajar remoto, etc. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicancias, partiendo porque tienes que compartir con otras nuevas culturas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que hay veces que digo al tiro y muchos de mis compañeros no saben lo que es al tiro, pero eso, o fome, o que lata. Entonces, como que siento que esa necesidad o esa curiosidad por las culturas y poder entrar en relaciones con otro tipo de personas es algo que tiene que pasar sí o sí, aparte de, por ejemplo, aprender inglés. Hoy en día siento que el inglés es sumamente importante para la disciplina tech. Entonces, aprendiendo inglés uno puede trabajar aquí en Japón, en China, en todos lados. Ese es como mi segundo tip. Y mi tercer tip, más que nada, sería el hecho de ser humilde. Sé que suena como un poco cliché, pero, por ejemplo, si es que uno tiene mucha experiencia, uno en Chile está acostumbrado un poco al tema de las universidades, o que yo salí de tal universidad, o que yo hice tal diplomado. Cosas que son válidas dentro del espectro chileno, dentro de empresas que están dentro del espectro chileno. Pero fuera eso no importa mucho. Y uno tiene que ser sumamente humilde, como ser un eterno aprendiz y aprender de otras culturas, aprender de otras personas, aprender de que uno no lo sabe todo, de que uno no tiene su carrera ganada porque salió de una u otra universidad, sino de seguir constantemente aprendiendo. Y como lo dice el lema de la empresa en donde yo trabajo, nunca pares de aprender. Otra pregunta. Otro tip, porque nos dijiste que hiciste varios cursos de Platzi, que es el lugar donde trabajas. ¿Cuáles son los cursos que tú le recomendarías a alguien que está por egresar de diseño que hiciera sí o sí para dedicarse al diseño hoy en día? Yo personalmente no recomiendo Platzi única y exclusivamente porque yo trabajo en esa empresa, sino que por lo que yo les decía en el principio del capítulo. Porque para mí, el realizar un curso de esa plataforma, yo creo que podría haber sido de cualquier otra, pero me tocó esa plataforma, fue algo que me llamó mucho la atención. Y de hecho, dentro de las entrevistas con usuarios, también llegamos al mismo match de que Platzi tiene una metodología sumamente latinoamericana, como dirigida al mercado latinoamericano. Entonces, existen personas. Sabemos que el mito de la gente que aprende inglés en Chile no es tan real. En Chile se habla muy poco inglés realmente. Por lo cual, el aprendizaje en tu idioma es algo que es sumamente valioso. Y siento que Platzi tiene precisamente eso y hace que su comunidad sea sumamente potente en todas partes. Por lo cual, yo recomiendo los cursos de la Facultad de Diseño o la Facultad de Product Design. Y tienen todo como un learning path, un patrón como de aprendizaje, que a mí me permite seguir paso a paso las cosas que tengo que aprender. Es como una especie de una nueva malla curricular moderna que me permite saber paso a paso las cosas que tengo que hacer. A mí, yo siento que el aprendizaje más significativo que he tenido por parte tanto como de toda mi experiencia educativa, sea de la universidad, sea en Italia, etcétera. Siento que las herramientas prácticas, por ejemplo, Figma, etcétera, como que son cosas que uno puede aprender en YouTube. Pero existen ciertos tipos de aprendizajes como, por ejemplo, habilidades blandas, design thinking, metodología de creative management, innovación, cómo tratar con clientes, etcétera. Todo ese tipo de cursos que van más allá de una herramienta práctica, siento que pueden ser mucho más enriquecedores para el desarrollo de un profesional. Son cosas que quedan como para siempre. El resto, de verdad, por ejemplo, lo mismo que pasa en programación con Stack Overflow. Si es que quiero hacer un efecto, lo busco en YouTube y lo hago. Ningún problema. Pero las metodologías de aprendizaje, la innovación, ese tipo de cosas que también hay en Platzi, wink, wink, nosotros podemos aprender y eso nos puede quedar y nos puede ayudar con el desarrollo profesional de nuestra carrera. Oye, y en ese contexto de las cosas para aprender, creo que hoy día, 2021, la gente que está saliendo de la universidad tiene mucha más obligación de aprender muchas más cosas de la gente que salió hace cinco años atrás o hace diez años atrás por el contexto. Y por el contexto no es que haya menos trabajo, sino porque hay muchas más posibilidades de aprender. Es como hoy día los emprendimientos que salen se le exige mucho más que los emprendimientos que comenzaron hace cinco o siete años atrás, porque en Chile anteriormente no había un unicornio, entonces, por lo tanto, hoy día tenéis dónde leer, tenéis a quien preguntarle. Lo mismo pasa con las carreras y sobre todo con la sociedad de tecnología. Y ahí, si tú estuvieses hoy día saliendo de la universidad, ¿qué trabajo le recomendarías buscar a la gente, aparte que pueda buscar en nuestra plataforma, pero qué tipo de empleo tú le dirías a ti, ¿sabes qué, tu carrera profesional, si estás haciendo tu práctica o tu premio de trabajo, debería ir por acá? Este va a ser un quick win para tu futuro profesional. A nivel de las características como de las tareas, de la práctica, el primer trabajo, y también de las empresas. ¿Qué tipo de empresas tú recomendarías que la gente quiera trabajar? Anteriormente grabamos capítulos sobre publicidad y el publicista como que la mayoría en la universidad dicen, oye, tú ya trabajas en agencias, y hay un mundo mucho más amplio que las agencias para trabajar los publicistas, ¿no? Sí, a nivel del mundo tech o a nivel del diseño UX en particular, siento que me puedo equivocar en esto, pero esto es 100% en base a mi experiencia, hay dos caminos. Uno es el camino de la consultoría y el otro es el camino del producto propio. Y siento que los dos caminos son muy buenos y sirven para distintas cosas en sí. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa que se llama Kunder, en la cual yo aprendí mucho, mucho, y de verdad yo recomiendo 100% ese tipo de empresas para poder aprender, sobre todo si uno está recién saliendo de la universidad. ¿Por qué? Con una amiga lo asociábamos más que nada al servicio militar, pero no para nada de mala manera, sino que porque es un aprendizaje súper intenso en un corto tiempo, pero sumamente enriquecedor. Por ejemplo, yo en esta empresa, yo realicé uno de los proyectos más importantes y relevantes que he diseñado en toda mi vida, que es, por ejemplo, el diseño del primer retiro de la AFP. ¡Uf, men! Un proyecto sumamente comprometedor, un proyecto sumamente funable también, pero que al final del día terminó cumpliendo su misión y logró que muchas personas hicieran sus retiros y salía hasta en la sopa. Entonces, de verdad, para mí fue sumamente significativo y esto lo logré en una empresa como Kunder, que es una consultora que se dedica a realizar proyectos para otras empresas. Entonces, por ejemplo, tú en un año de experiencia puedes tener cinco proyectos o cuatro proyectos con distintos tipos de clientes donde tu mindset se tiene que cambiar. Por ejemplo, hay veces que trabajas para un banco, otras veces trabajas para una AFP, otras veces trabajas para otra empresa. John Kunder incluso fue mi primer trabajo en donde yo trabajé para el exterior. Yo trabajé para Banco Ripple Perú, por ejemplo, en donde tuve que viajar a Perú, en donde tuve que interactuar con otras personas de otros países. Entonces, es una experiencia que a mí me enriqueció de una manera increíble y por lejos es lo que yo recomiendo a cualquier persona que hoy en día esté saliendo de la universidad, si es que quiere trabajar en diseño, que pueda trabajar en consultorías porque es el lugar en donde, como se dice, las papas queman. Y luego probablemente la persona tendrá la necesidad de no lidiar tanto con clientes porque te puede tocar un buen cliente, un mal cliente, etcétera, etcétera. Pero es un aprendizaje que de verdad a nivel personal y a nivel profesional es sumamente ambellecedor. Qué buenos tips, Dani. Ahora vamos a pasar como a la última parte del capítulo, que son las preguntas que nos llegan a la caja que subimos nosotros en Instagram Stories. Y la primera es, ¿es posible trabajar como diseñador sin haber estudiado la carrera como en la universidad, sino a puros cursos y YouTube? Atención, profesores. Sé que es la parte final. Sé que es la parte final, pero no debería extenderme tanto, pero me voy a extender. Porque este es un tema sumamente polémico para mí. Yo, honestamente, si a mí me preguntan a mí y Benitza Díaz, yo siento de que sí se debería poder entrar a trabajar, solo hay únicamente con cursos, certificaciones, etcétera. Porque, honestamente, lo que ocupo hoy en día, a nivel laboral, no mucho es del aprendizaje que yo obtuve en la universidad. Honestamente. Yo no tendría por qué poner en duda el aprendizaje de una persona con una serie de certificaciones de cursos dictados por profesores sumamente calificados a nivel online. Pero siento que, lamentablemente, en el espectro chileno, yo no puedo asegurar de que esa persona que solamente hizo cursos y solamente aprendió por YouTube, efectivamente encuentre trabajo. Me ha pasado últimamente con muchas personas que me han preguntado por datos de trabajo, etcétera, pero no tienen formación formal. Y en mi caso, yo siento de que deberían de encontrarla, pero lamentablemente son las mismas empresas quienes prefieren personas recién salidas de la universidad. Y eso es un problema a nivel institucional que no tiene que ver mucho sobre lo que las personas puedan hacer con respecto a su aprendizaje. Dentro de los temas de formación que hablaste anteriormente, yo sé que tú te has formado también dentro del tema de UXV. Entonces, cuentan un poco tus especializaciones, porque también es algo súper, voy a decir una palabra así, pero es súper bonito, pero es súper importante, es súper importante tu especialización dentro de un contexto hoy día que las empresas le están dando mucha importancia, pero quizás poco uso, se podría decir. Poco uso, digamos, esto es muy importante, pero todavía no lo hacemos internamente. Entonces, cuentan un poco cómo llegaste a esta especialización, ¿sí? Y cuáles quizás hay cosas que te he especializado y qué recomiendas tú para especializarte. ¿Recomiendas que la gente tome algún diplomado? ¿Recomiendas que la gente tome algún curso, alguna cosa así? Bueno, primero que todo, la especialización de la cual habla Mario es que mi especialidad, más que nada, es la accesibilidad y la inclusión. Es una especialidad en la cual yo me he desempeñado desde la universidad, específicamente desde el segundo año de la universidad que yo llevo trabajando con personas en situación de discapacidad, desde trastorno de espectro autista hasta discapacidades físicas, visuales, auditivas y del habla en sí. O sea, la razón por la cual yo me enamoré del diseño en sí es porque encontré que es una excelente herramienta para hacer un aporte a la sociedad y siento que cuando el diseño solamente se utiliza en pos de como el enriquecimiento sin alguna misión detrás, para mí no tiene mucho sentido. Yo siento que nosotros como diseñadores podemos hacer muchas cosas por la sociedad, podemos de verdad marcar una diferencia dentro de las experiencias que nosotros planteamos en el ámbito del UX, pero como yo como lo dije anteriormente no aprendí diseño gráfico, diseño digital, obviamente esto en el ámbito universitario lo llevé a productos tridimensionales, por ejemplo, etcétera. Entonces, hoy en día si bien existen bastantes cursos de especialización, yo tengo una imagen un poco más radical del tema de la accesibilidad y a pesar de que hoy en día me declaro especialista, yo no soy una persona que se declare como experta en el ámbito y de hecho siempre lo recalco porque no puedo ser especialista o experta de algo por lo cual yo no convivo día a día. Las personas en situaciones de discapacidad son las únicas personas que pueden ser experta o especialista en este ámbito. Es como que un hombre vaya a una marcha feminista, por ejemplo. Yo lo veo desde ese punto de vista, por eso mismo no hago tanto ruido al respecto. Siento que hay que tomarlo con mucho respeto, hay que hacer aportes, pero desde la vereda que a una le corresponda, más que nada. Hoy en día existen muchas especializaciones y cursos, por lo menos los cursos que yo he tomado si es que las personas se quisieran especializar en ese ámbito y poder cooperar en ese tema. Más que nada la DQ University, D-E-Q-U-E, D-E-Q-U-E, que tiene cursos certificados sobre desde diseño inclusivo hasta programación en sí. Dentro del proceso de diseño, yo siento que accesibilidad es un ámbito que debería de enseñarse desde la base, no como una especialización, pero viendo que hoy en día como que en Chile no tiene mucha importancia, tanto desde aspectos legales, judiciales, como sociales, o sea, legales, sociales y económicos, se necesita hacer una especie como de especialización, etcétera, pero también en Platzi tenemos un curso de accesibilidad digital, así que si es que necesiten, wink, wink, pueden tomar ese curso que va orientado más que nada a las reglas, a las WCAG 2.1, por ejemplo, 2.0, que son las reglas para diseñar accesible, para diseñar sitios accesibles, etcétera, pero yo sería un poco más estricta con eso e insisto, aportar desde la vereda que nos corresponda, especializarse en sí, pero siempre con el máximo respeto de no apropiarnos quizá de un espacio que a las personas neurotípicas no necesariamente nos corresponde. Oye, dentro del contexto de especializaciones, ¿qué recomiendas tú hoy día que se especialice la gente saliendo de estas carreras tradicionales de diseño? Más que nada, es que depende, tal como lo mencionaba antes Mario, hoy en día, trabajar en tecnología no es solo diseño y desarrollo, yo creo que va a depender mucho de qué le gusta a la persona y en ese qué le gusta a la persona siento que se va a descubrir mediante su propia experiencia laboral. Tengo amigos diseñadores que se han especializado en Product Owner, tengo amigos diseñadores que se han especializado en Frontend, tengo amigos diseñadores que se han especializado en Data Science, entonces yo creo que es muy, muy personal, pero siempre van a existir como las alternativas de poder capacitarse en esa área, pero yo creo que lo principal es descubrirlo, lo principal es entrar a una empresa que te dé la posibilidad de poder descubrir qué es lo que hace el otro, interactuar con el otro y que así ese bichito como que comience a aprenderse y así es como a mí me interesa esto, entonces por esto yo voy a tomar una capacitación al respecto. Sabes que a mí me gusta la accesibilidad, entonces tengo que tomar una capacitación para saber un poco más de esto y así sucesivamente. Y si tú estuvieras hoy día buscando un practicante que trabaje contigo, quizás él no sabe en qué especializarse, algún curso que quizás pueda estar en Plats o en otra plataforma que tú digas oye, ¿sabes qué hizo este curso? Qué bueno, o qué tipo de curso para alguien que quizás no tiene ninguna experiencia debes ser como la base. Si hablamos, por ejemplo, hoy día, no sé, en software, yo diría que Figma creció muchísimo y es como la gente debierta conocer, utilizar Figma si es que va a trabajar en diseño, aunque le guste trabajar en Illustrator o en Photoshop, hey, Figma está ahí respirándote fuertemente en la oreja bajo tu experiencia profesional. Entonces, ¿qué curso hoy día, si lo más generalista, lo más básico que tú crees que una persona debiese estudiar o leer antes de su práctica profesional? Si es en el ámbito del diseño, ¿cierto? En el ámbito como para ser diseñador UX, lejos uno de los cursos más fundamentales, tal como lo dije anteriormente, no tanto enfocado a la herramienta, yo creo que es el curso de fundamentos de diseño interfaces UX, UI de Platzi. Lejos, ese curso a las personas lo va a ayudar a entender el porqué de la toma de decisiones de las cosas o de las herramientas que tú puedes ocupar, como por qué tomar esta decisión, por qué el botón va en esta parte y por qué no va en la otra, etcétera. Y esas son las cosas que al final del día uno como diseñador UX siento que son como importantes o relevantes porque son las cosas que a uno le permiten justificar su diseño y ese es uno de los grandes desafíos del ámbito del diseño UX, poder justificar el diseño a la propuesta, sea a los stakeholders, a los usuarios o a las personas que estén interesadas en el proyecto que uno está liderando. Ya, la siguiente pregunta que también está en la cajita mágica de Instagram es ¿verdad o mito que en Mac se trabaja mejor? Sumamente mito. Sumamente mito. Yo actualmente, de hecho esta semana, muy chistosa la pregunta igual, porque esta semana yo me armé un computador gamer con texto y me armé una nave como un computador de la NASA gamer. ¿Y qué pasaba? De que yo ocupaba el Mac para trabajar pero se me ralentizaba, etcétera. Yo dije, ya, pero si tengo este computador como que solamente me sirve para jugar, lo voy a ocupar para trabajar. Y resulta que como Figma es multiplataforma, te juro que no he echado nada de menos Mac, al contrario, al contrario. Ese mito de diseñar mejor en Mac o en Figma, siento que son dos sistemas operativos que sirven para cosas diferentes. Mac no sé si sirve necesariamente para trabajar todo el día, yo creo que es un computador más que nada como para pasar el tiempo, pero Windows sí está diseñado para el trabajo, como para la organización del trabajo. Entonces, siento que va a depender un poco de la persona, pero una cosa no quita la otra. La herramienta no hace al maestro en el caso del diseño, sobre todo con la democratización de Figma, que ahora no... Por ejemplo, Sketch era solamente compatible para Mac, pero Figma uno lo puede instalar en el lugar que uno desee. De hecho, ni siquiera se instala, uno puede manejarlo desde el computador. Lo puede usar desde el navegador, Desde el navegador, exacto. La última pregunta que nos dejaron, que esto parece ser más como... Que cuentas literalmente desde tu experiencia. ¿Hacen diseños en vivo con un cliente y si suele ser una pésima idea o una buena idea? Es una pésima idea, al igual que como darle el gusto al cliente. Yo sé que en algunas empresas es sumamente complejo eso porque depende un poco de cómo sea el cliente o cómo sea el Product Owner en sí. Yo no puedo dictaminar eso, pero siento que, por ejemplo, cuando... Depende mucho del contexto. Por ejemplo, cuando necesitamos salir a producción lo antes posible, en el tema, por ejemplo, el 10%, yo sí tuve que hacer diseño en vivo. Es como, ah, te voy a cambiar esto, etcétera. Pero en el caso ideal, si hablamos del caso ideal, se supone que el diseñador tiene la justificación de sus decisiones tomadas. Es decir, es como, si esto es de este color es porque yo lo investigué, porque yo hice el testín de usuario que me evidenció que esto funcionaba, pero sabemos perfectamente y existen empresas en donde eso muchas veces le da lo mismo y al cliente simplemente no le puede gustar, y no me gusta, aunque tú me traigas todos los antecedentes y no me gusta, no me gusta, no va, y se tengan que hacer. Yo creo que para mí es una pésima práctica porque no va en pos de la calidad del diseño, pero es necesario cuando uno está bajo un contexto determinado. Siento que depende 100% del tipo de cliente que uno tenga, de la empresa en donde uno trabaje y uno como diseñador igual tiene que estar dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Oye, y ahí quiero agregar algo, se ha hablado mucho que varias carreras debiesen tener al menos un ramo de programación, por ejemplo, la ingeniería hasta comerciales ya tienen un ramo de programación, todas las carreras debiesen tener quizá algún ramo de programación con mayor o mayor profundidad de herramientas tecnológicas y creo que todos debiesen tener una herramienta de al menos un curso de diseño porque en la mayoría de los trabajos de oficina lo que van a hacer todos son PPT, son presentaciones y de repente uno de presentaciones nefastas, o sea, de verdad, como no sé, fondo amarillo, letra blanca, es como, oye, como no hay no hay una, no sé, yo no estudié nada de diseño pero tuve la suerte de estar trabajando siempre con muchos diseñadores cerca en emprendimiento y cosas y uno va aprendiendo, lo van bajando del árbol, pero básicamente el diseño hoy día es tan importante como la programación porque tiene que ver en cómo voy a comunicar las cosas, en cómo quiero comunicar una idea, cómo hago una presentación, desde cómo incluso yo elijo los espacios y las tabulaciones que va a tener un Word o que va a tener mi currículo, yo soy pro de que todas las carreras hacen tener diseño, de que incluso las personas que hoy día están trabajando hagan un curso de diseño en general, pueden hacerlo en otras plataformas, pero por favor que vean las cosas porque a nosotros que también a veces nos ha tocado hacer cosas de diseño más gráfico se podría decir, hay un tema de que no, es que quiero todo, que está muy vacío, está muy vacío, no se entiende, ¿cierto? Y es lo que yo llamo el diseño San Diego, que es el diseño ahí donde están todas las imprentas, donde uno va a imprimir esos datos de impresiones que están todos los anuncios como con fuego, como con autos, así bien, bien como rápido y furioso, como que es el diseño que la gente tiene en su cabeza, no tiene el diseño de, no sé, Apple o de empresas tecnológicas o de, que menos es más en la mayoría de las veces, pero eso es súper importante, o sea, para cerrar este tema, si tú hoy día estudias ingeniería civil industrial, tienes que conocer temas de diseño porque vas a tener que hacer muchas FPT porque incluso en un Excel es importante que tú sepas mostrar las cosas y sepas comunicar. Por último, exploren en Canva. Por último, sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso, con el tema de aprender un ramo de diseño y también para tener las herramientas, sobre todo si uno va a trabajar en el ámbito de la tecnología y esto lo digo como paréntesis comentario funable igual, porque siento que existen muchos stakeholders que no saben cómo corregir diseño por lo mismo que habla Mario, de que está muy vacío, de que no se entiende, de que no es agradable. Se supone que las correcciones de diseño para que el diseñador tenga las herramientas de poder mejorar ese diseño tienen que ser medibles. Tienen que ser, por ejemplo, sabes que esto a mí personalmente no me parece que convierta. Bueno, testemos eso con un test A-B. Existen muchas metodologías, pero si la corrección del stakeholder es que no me toma, ¿qué hago yo como diseñador con eso? Que no te tome, ¿qué le digo al diseño? Que te tome, por ejemplo. O que está aburrido o quiero algo más animado. ¿Qué es animado? Exacto. Entonces siento que y siempre se nos responsabiliza a nosotros un poco de saber comunicar las ideas y nosotros tenemos herramientas como diseñadores de comunicar las ideas, pero siento que también existe una responsabilidad detrás de las personas que trabajan con diseñadores de poder dar las correcciones correctas, siempre privilegiando mejorar la calidad del producto en el cual nosotros estamos trabajando. Y hablando ahí un tema de diseño, ¿qué le recomendarías ver a los estudiantes ideas de diseño para inspirarse? Porque si uno ve un portafolio a veces en Behance o en algo similar, claro, hay ciertos portafolios y dicen, oye, sí, mira, este diseño podría estar mejor o acá hay algo, pero muchas veces el diseño, como todas las carreras, tienen que tener un proceso de a quién mirar, ¿cierto? ¿Dónde están las tendencias? Hay una página, por ejemplo, súper buena para ver las páginas premiadas de diseño en el mundo, pero en general, awards con 3 W, pero dónde yo, si estoy estudiando diseño, porque quizás mi profesor no demuestra nada, ¿qué debería estar viendo? ¿Qué blog debería estar escuchando? ¿Qué Instagram debería estar siguiendo? ¿Y qué páginas debería estar visitando? Bueno, dentro de la búsqueda de referencia y de la metodología de diseño, principalmente, lo que hay que hacer es más que nada una búsqueda dirigida, yo siento que eso es lo más importante, siento que en Dribbble, en Behance, existen muchas páginas de diseño que te dan como muchos diseños conceptuales, pero a nivel de usabilidad no necesariamente funciona, por lo cual, ¿a qué yo le digo como búsqueda dirigida? Es decir, por ejemplo, no sé, yo tengo que hacer una billetera digital, esa es mi misión hoy día, entonces, ¿qué billeteras digitales conozco? Match, Tempo, etcétera, yo hago un research de ese tipo de cosas, pero por ejemplo, si quisiera, si tengo funcionalidad en específico, yo lo que hago es entrar a estas páginas y buscar cómo otros diseñadores han solucionado esa problemática, y de esa manera yo, comillas, me inspiro y puedo proponer algo porque ya se hizo en otro lado, por ejemplo, pero el diseño no es como algo de que, ah, porque esta persona lo está haciendo así significa que yo lo tengo que hacer de esta manera, porque cada contexto de cada proyecto es diferente, entonces, por lo mismo, yo siento que, no sé, por ejemplo, una modal de Instagram es muy distinta a una modal de Tinder, y yo me puedo incluso inspirar en otras aplicaciones que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo, pero siempre y cuando teniendo un objetivo de por medio, es como, tengo un problema, necesito solucionarlo, entro a Behance Dribble, yo tengo de hecho un add-on de Google que se llama Muesli, con Z, Muesli, que cuando yo abro una nueva pantalla me salen como noticias creativas o cosas del diseño como para poder leer un rato, etcétera, siento que esas cosas como que refrescan más toda la mente, pero, insisto, siempre la búsqueda de referentes tiene que ser dirigida. Ahora, la última pregunta que creo que la respondes bastante, ¿no? Que si un diseñador necesariamente tiene que trabajar en dirección de arte. Un diseñador puede trabajar en 300 áreas y siento que una de esas es la dirección de arte. Si a ti te gusta la publicidad, por ejemplo, puedes trabajar en dirección de arte, pero, no porque una persona, de hecho, creo que hoy en día las carreras se están haciendo mucho más multidisciplinarias. Yo conozco publicistas que son directores de arte, conozco diseñadores que han sido directores de arte, diseñadores industriales que han sido directores de arte. Entonces, siento que yo soy muy de la idea de que la formación profesional que uno tomó en la universidad no necesariamente determina lo que vamos a hacer en nuestro futuro. Eso al final lo determinamos cada uno de nosotros. Por eso mismo soy tan pro educación en línea, capacitaciones constantes, no dejarse llevar por el colegio de donde uno viene o la universidad de donde uno viene. Siento que la capacitación constante no importa de donde uno venga, no importa. Yo, por lo menos, vengo de un estatus social bastante bajo. Soy de Viña del Mar, de una población de Viña del Mar, específicamente de Reñaca Alto y hoy en día estoy trabajando para Platzi. Entonces, da lo mismo de donde uno venga, pero siempre y cuando uno no deje de tener las ganas de aprender, uno puede hacer lo que uno quiera en esta vida. Oye, excelente cierre. Me identifico mucho con tu, bueno, tú lo sabes, lo hemos conversado alguna vez, que tu estatus inicial no tiene por qué ver con tu estatus futuro, pero también la invitación es que la gente aprenda. Nosotros también recomendamos en el capítulo anterior es Platzi, lo ocupamos internamente también. Creo que es un buen comienzo. Creo que Platzi es un excelente buen comienzo y puede ser una excelente especialización, pero siempre yo digo a la empresa, oye, al menos tengan Platzi. Es como lo mínimo, lo básico que deberían tener en términos de capacitación. Así que, muchas gracias por todo este tiempo. Estuvimos harto rato conversando. No sé cuánto va a quedar el capítulo o cuánto va a quedar el especial de trabajo polémico. No spoilers, Mario, no spoilers. No spoilers, no spoilers. Así que, muchas gracias por compartir esto y nada, Nachi, te dejo para el cierre. Sí, Dani, muchas gracias. La verdad es que, bueno, el capítulo va a quedar muy bueno. Ojalá todos los jóvenes profesionales que nos escuchen queden con mayor idea de a dónde direccionar su carrera y la invitación a experimentar está más que clara. Así que ya pasamos al cierre oficial. Terminamos saludando a nuestro equipo de First Job que está en Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia. Y saludamos también a todos los que nos estén escuchando desde Latinoamérica y diferentes países. También recordamos que First Job está en Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Así que esperamos llegar a todos esos países y muchos más y los invitamos a que nos sigan en nuestro TikTok, Instagram, Linkedin, arroba First Job Me, que ingresen a nuestra plataforma www.firstjob.me donde pueden postular a sus primeros trabajos con cargos de cero a dos años y a sus prácticas y que nos escuchen tanto en Spotify, Apple Podcast y YouTube, que nos sigan ojalá en Spotify para que les llegue la alarma de este nuevo capítulo y que sigan escuchando a los próximos. Eso, muchas gracias a todos, ojalá estén ya satisfechos con este tercer capítulo de nuestra segunda temporada de trabajo en práctica by first job. Gracias, gracias Manny. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.